bueno pues nos encontramos llegando a la tienda de family dólar vamos a realizar algunos escenarios que ustedes pueden estar realizando en la tienda para lo que es mañana sábado primero de mayo así que espero que les gusten y pues acompáñenme a ver qué vamos a sacar el día de hoy bueno pues vamos a comenzar por aquí vamos a llevarnos también en este primer escenario que les voy a estar compartiendo ok esto está bueno por si les interesa servilletas de papel y lo que es este papel de baño que entonces nos vamos a llevar miren estas tienen precio de 5 dólares con 75 centavos aquí en mi tienda recuerden que los precios aquí en la tienda de family dólar por alguna razón suelen variar así que pues nos vamos a ir ahora para mostrarles por acá está lo que es el papel de baño del charmín entonces algunas tiendas cuesta 5 dólares aquí en mi tienda tiene precio de 5 dólares con 25 centavos ok ahí está 5 dólares con 25 centavos tenemos cupón de un dólar para las font y también tenemos cupón de un dólar en la aplicación ahorita les voy a estar mostrando los cupones y pues vamos a ver lo que es el jabón ok aquí ya traigo lo que son dos jabones del purex tenemos cupón de 250 en la aplicación y miren están a precio de 4 dólares con 45 centavos nos podemos llevar dos ya que el cupón se puede usar dos veces en una misma transacción y vamos a ir a mostrarles los precios de las demás pastas que vamos a mostrarles de lo que de los otros productos que estoy agregando así que ya llevamos un charmín llevamos lo que es un bounty ok y vamos a mostrarles los demás productos que estoy agregando por si ustedes desean realizar la compra la verdad es que van a estar buenos les voy a hacer dos escenarios por si ustedes les interesa realizarlos ok entonces vamos a ver ok vamos a ver déjenme saber si si les gustan este tipo de vídeos ya que varias semanas me han estado pidiendo estos vídeos que les comparta con este planes de ofertas de familia y dólar es que hay veces que un sábado si vengo otro sábado no vengo las razones porque muchas de las veces no les notifica mis vídeos los sábados y pues hay veces que como nada más dura un día ese vídeo pues la verdad es que casi no me conviene chicas entonces no es que no quiera venir pero es la razón ok entonces por aquí les voy a mostrar tenemos esos cepillos de dientes con precio de tres dólares tenemos cupón en la aplicación de dos dólares como lo ven ahí recuerden que para usar la aplicación de a familia y dólar tiene que descargarse la crear una cuenta para tener acceso a los cupones o que tiene que agregar su número de teléfono y al momento de pagar es igual que en la tienda de a dólar general o si bien eso que entonces ahí nos vamos a llevar uno de esos que ya también tengo en el carrito y nos vamos a estar llevando unas pastas de estas por aquí que están con el precio de 2 15 cualquiera de las dos califica para un cupón de dos dólares que tenemos en la aplicación así que les voy a ir a este cómo se llama explicar ahí atrás el primer escenario para que ustedes puedan ver cómo va a funcionar todo y espero que les guste entonces por aquí les voy a estar compartiendo la compra pues aquí vamos a ver ok vamos a llevar dos purex al precio de 4 45 por los dos un precio un total de 8 90 de utilizar como les digo el cupón de 2 50 que se puede utilizar dos veces llevamos las bounty con precio de 5 75 en mi tienda charmín con precio de 5 25 en mi tienda los oral b precio de 3 dólares y la crees con precio de 2 15 por todos esos productos me da mi total a pagar 25 dólares con 5 centavos vamos a estar utilizando cupón de 5 en 25 ok y les voy a comenzar a mostrar los cupones que vamos a estar utilizando para los productos ok entonces recuerden que el cupón de 5 en 25 también ustedes lo van a estar encontrando en su aplicación ok así que denme en un segundo que miren así vamos a este voy a entrar a la aplicación de familia y dólar cuando ustedes entran está de esta manera vamos a ir aquí a donde dice scan y vamos a estar escaneando lo que son los productos miren ahí está el cupón de 250 en la compra este de un producto y se puede utilizar dos veces cuando diga tu expert trip pueden estarlo comprando dos y se les estará descontando 250 por cada uno así que nos va a descontar 5 dólares y por aquí vamos a estar buscando el cupón para lo que son las crees ok ahí está tenemos cupón de un de 2 dólares como les mencioné también cupón de la aplicación son puros cupones digitales así que usted no tiene que preocuparse por cupones de papel ok por aquí les voy a estar mostrando también el cupón que tenemos de dos dólares para los oral b ahí está el cupón de dos dólares ok y por acá les voy a estar escaneando lo que es ahí está cupón de un dólar para lo que son las bounty miren y le he dado clic ok aquí recuerden que le tienen que dar clic a su cupón ok aquí en donde está el signo de más quiere decir que ya está voy a voltear lo que es el papel charmín para que podamos ver ok para que lo podamos ver a ver si les gustan estos vídeos así que ahí me dejan su manita arriba su comentario si les va si les van a gustar estos vídeos para pues tratar de de yo venir a grabarles uno o dos vídeos para que ustedes puedan de la tienda de dólar general y familia y dólar miren ahí está el cupón de un dólar para lo que es el charmín así que pues bueno después de todos esos cupones vamos a estar pagando la cantidad de cuánto creen solamente en 9 dólares con 5 centavos o un dólar 29 por cada producto que ahí yo quité el airwik que es solamente el que es para calentar porque aquí están más caros los productos en mi tienda si en su tienda están más económicos pues trate de meter el airwik que tenemos cupón de 1.50 y ya va a depender también de los precios que tenga su tienda así que ahí quedó el primer escenario vamos con el segundo para ver si les gusta bueno pues vamos por el segundo escenario aquí vamos a estar llevándonos en esta ocasión lo que es un gain de esos de 70 onzas presión especial con 6.95 y tenemos cupón de 2 dólares aquí ya lo tengo en el carrito nos vamos a estar llevando también solamente lo que es el cepillo de dientes ya que como les digo que los productos están más caros en mi tienda pues este nos queda un poquito más entonces vamos a acomodar las cosas para mostrarles yo todos los cupones que vamos a estar utilizando son puros cupones digitales muy fácil las compras con más papel y jabón sobre todo así que vamos aquí a acomodar las cositas y les voy a explicar ok así que denme en un segundo para acomodar las cosas y les comienzo a explicar así que bueno por ahí aquí está la siguiente compra también de gastos 25 nos descuentan 5 dólares ahorita les muestro los cupones se estaría llevando un cotonel con el precio de 5 dólares que vamos a estar agregando lo que es el cepillo oral vi con el precio de 3 dólares tenemos cupón de 2 dólares en el app vamos a llevar también lo que es una bounty les digo que aquí están más caras las cosas en mi tienda a precio 5.75 así que traten ustedes de hacer sus como se llama todas sus sumas para que este sepan cuánto cuánto les va a salir a ustedes ok el purex esta presión especial de 4.45 tenemos cupón de la aplicación de 2.50 nos vamos a estar llevando lo que es un gain de esos de 70 onzas con el precio de 6.95 presión especial tenemos cupón de 2 dólares ok así que pues bueno por todos esos productos nos da un total a pagar de 25 dólares con 15 centavos vamos a estar utilizando cupón de gastos 25 nos descuentan 5 dólares o cupón de un dólar para el cotonel cupón de 2 dólares para el oral vi cupón de un dólar para el bounty cupón de 2.50 para el purex y cupón del gain de 2 dólares después de todos esos cupones dan nuestro total a pagar a 11 dólares con 65 centavos o 2.33 cada producto que por aquí les voy a estar mostrando los cupones que vamos a estar utilizando puros cupones de la aplicación para que no se mortifiquen ok este es el cupón que se tiene que darle clic que es el cupón de 5 en 25 recuerde que tiene que crear una cuenta para que usted tenga acceso a lo que son los cupones ok entonces por aquí vamos a estar volteando el producto para que puedan ver ok ahí está cupón de 2 dólares para el gain ok vamos a escanear el purex cupón de 2.50 para lo que es el purex ok vamos a voltear los oral vi para escanearlos puedan ver ustedes cupón de 2 dólares para el oral vi recuerden que ustedes tienen que escanear también para que se aseguren que les están calificando ok cupón de 1 dólar para el bounty y ya solamente nos falta el del cotonel ok ya solamente nos falta el del cotonel así que denme un segundo para que ustedes lo puedan ver y recuerden que tienen que darle clic a sus cupones ok así que ahí tenemos el cupón también de 1 dólar para lo que es el cotonel que vence el día de mañana así que este traten de aprovechar la verdad traten de aprovechar están muy buenos los especiales puros cupones digitales así que esta queda un poquito más elevada pero estamos llevando lo que es el jabón que en así que considero que no se me hace tan mal precio no si ustedes déjenme saber si quieren que les haga especiales un poquito más económicos pero la razón que a veces son más económicos tenemos que meter productos que a veces no necesitamos entonces quise tratar estos dos para que veamos el resultado a ver si les gusta así que pues si ya sabe si le gustó no se le olvide regalarme una hermanita arriba compartan y nos estamos viendo en un próximo vídeo bye